Hola, buenos días. Estamos en Incheon. Si me ven que tengo como un poco de sueño es porque mi amigo maneja un poquitito lento y no nos tardamos mucho, pero traía música como muy pacífica y así. Vengo con un amigo que me trajo aquí a Incheon y venimos al mercado de comida de mariscos y vamos a escoger qué vamos a comer. Miren, ven que ha sufrido cuando está congelada la cubeta, gracias. Y pues vamos a buscar qué se nos antoja de comer. Mi compadre se anda muriendo del frío, el pobre. Miren, aquí termina el mar. ¡Ay, un gato feo! ¡Uh, aquí hay nievecita! ¡Ay, miren! Aquí termina el mar. Es horrible. Bueno, es horrible porque no hay agua ahorita, pero por eso está tan fresco y por eso venimos aquí a comer los mariscos. Este, muchas gracias a mi amigo por traerme aquí. Qué amable de su parte. Pero le da pena salir en los videos, entonces se queda atrás cuando estoy grabando. O más bien no, o adelante. Pero muchas gracias a mi amigo. Vamos a ver si escogemos algo, la verdad. Si hace frío, la sensación térmica es de menos de 18, entonces no sé qué tan buena idea haya sido venir aquí a comer. Se lo rebaja de 40 a 38 dólares. Hoy vamos a llevarla almeja variada. Siento que se me está congelando los ojos, gracias. Ahora estamos siguiendo a esta señora que es la que nos vendió las conchas. Porque vamos a otro restaurante para comprar el sushi. Yo solo lo sigo. Corre, compadre, corre. Se hace bastante frío. Me dije que no puedo aguantar tanto tiempo. Así es que vamos a escoger el sushi, miren. Oh, ok. Miren ese pescado está horrible. Mira, está que chisín. Oye, no, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto? No, 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 no. ¿Cuánto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí hay muchas criaturas que no conocen. Sí, es el más rico. Miren, este sí lo he probado. Oh. Este también. Este nunca, ya sé lo que parece. Se llama, si no me equivoco, se llama por fin de noche. Vamos aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. De wasabi Sabe súper bueno Es que mi amigo se queda viendo como extraño Le decía que de todas formas iba a hablar español Para que no pensara que estaba yo loca Pero creo que igual piensa Que estoy loca Pero no importa, la comida está muy buena el día de hoy Desde que llegué he comido comida Súper rica todos los días Y extrañaba yo la comida de aquí Así es que aprovecho Después nos van a traer un caldito Con todas las almejas que ella escogió Así es que esto no es todo Bueno pues no fui caldito Fueron solo almejas al vapor Supongo Y el bote para echar La concha pues Y guantes porque Pues supongo que eso come con las manos Miren ya terminamos de comer Todavía Después de comer este compadre Quiere todavía comer el snack Que el camarón frito Que el cangrejito frito Y se come completo dice Si lo he probado este pero Hace demasiado frío No les puedo contar La señora lleva horas Viendo eso Horas Y no les quiero contar El frío que hace aquí Siento que se me congelaron ya los labios Y eso que abajo de la chamarra Traigo tres capas Excelente Pero bueno Dice que ya va a acabar Así estamos ahorita Con todo el frío que hace Es que aparte de aquí Como está el mar aquí a un lado Hace más frío que en la ciudad Miren esto fue lo que compro Vamos en camino Allá arriba Vamos a un mirador Muy padre Dice mi compadre Ya es tarde Son las siete de la noche Ya llegamos Hace mucho frío Y la verdad es que me mareo un poco Para subir aquí Porque tenemos que rodear Toda la montaña Pero bueno Está padre Está bonito Y hay mucha nieve Miren Algo Miren Está increíble La vista de la ciudad La verdad Pero no les voy a mentir Hace demasiado frío No siento mis manos Es lo más frío que he sentido en toda la vida Y nos vamos a ir ya porque hace demasiado frío Bye Está súper padre O sea, increíble Pero les juro que O sea Me están quemando las manos de tanto frío Vamos a tener que meternos al café Porque hace demasiado frío Saludos desde la helada en Corea Oigan, disculpen que grabé con esta pésima calidad Pero Mi cámara está hasta abajo de la mochila Y traigo mil cosas Y quería terminar el vlog Porque no sé si ayer terminé el vlog O lo poquito que grabé Pero hoy quería terminar un poquito como lo que grabé Me la pasé muy bien con mi amigo Fuimos a Inchon Y pues anduvimos ahí en la carretera Y manejando y así No puedo porque estoy llena de chamarras Y así hace muchísimo frío Y luego fuimos a una montaña en Mirador Pero fue un poco como un fail Porque hacía demasiado frío Los dos nos estábamos congelando Yo con la cámara en las manos No sentía los dedos Hubo un momento en que me quemaron las manos Horrible Pero bueno La pasé muy bien la verdad Encontré mis mandarinas chinas en el super Pero ahorita aplausos para mí Y solo quería despedirme Porque pues a veces se me olvida despedir el vlog Eso es todo por el día de hoy Y nos vemos en un siguiente video ¡Pián!